Hola que tal amigos como estan? Dallas Review podría ir a la cárcel es el tema de este video y es que durante el debate que tuvo con Mexivergas este le hizo una pregunta relacionada con un supuesto acoso que el hizo a una niña menor de edad de 13 años en ese entonces una tal Olita de Mar una chica argentina de 13 años con la cual sostenía conversaciones bastante inusuales por asi decirlo en el cual Dallas le pedia fotos a esta niña y la invitaba a ir a España como era de esperarse Dallas nego todo cuando Mexivergas le dijo que el tenia capturas de esas conversaciones el insinuo que esas capturas pues no eran ciertas que eran falsas y escudandose Dallas en que no habia una denuncia de por medio porque esta niña no lo habia denunciado entonces el dice que mientras no hubiera una denuncia y no se le condenara por eso pues el iba a ser inocente despues de este debate y despues de todo esto que paso en ese dia esta niña sube un video a twitter bueno yo lo vi en twitter pero al parecer fue una transmision un directo que hizo por por payscope en el cual como muchas personas estaban diciéndole que las capturas que habian subido a su twitter eran falsas debido a que habia una habia un rollo ahi con el con el tiempo de unos mensajes osea se veia que se mandaba el primer por ejemplo no se mandaba un mensaje el dia 6 de enero y la contestacion o el seguimiento de esos mensajes tenia el 5 de enero y asi no entonces asi como que habia un un desfase de tiempo en esas conversaciones por lo cual muchos pensamos que eran que eran fakes no que realmente eran falsas y ok bueno a raiz de todo esto esta niña hizo una transmision por periscope pero yo ya la vi en twitter en la cual ella abre su navegador osea se va a su compu se va a su laptop abre su navegador entra a twitter cierra su navegador vuelve a entrar a twitter abre sus mensajes actualiza incluso el navegador en ese preciso momento y se ve como van cargando los mensajes se ve como van cargando los mensajes de twitter en la conversacion con dalas y efectivamente señores las capturas que esta niña habia puesto efectivamente son ciertas son reales y practicamente estaba demostrando la veracidad de esas conversaciones pero como era de esperarse dalas no podia quedarse con los brazos cruzados asi que lanzo la siguiente publicacion ahi podemos ver como se crea toda una historia bastante creible para muchos de nosotros incluso yo la verdad crei dije o no pues quizas te tenga razon no se ha llegado a dudar y todo y honestamente como yo he dicho en algunos comentarios bueno en muchos comentarios que he respondido de aca en el canal que yo no he osea yo no conozco mucho a dalas no he visto mucho de sus videos y honestamente no me parecia una mala persona incluso yo le tuitee se los voy a dejar aca lo que yo le puse porque realmente no me parecia una mala persona despues de que mostro todo esto y al parecer esta niña tenia otras cuentas supuestamente y en las cuales subia muchisimas fotos provocativas muchisimos videos en un canal de youtube con muchisimos muchas miniaturas de videos bastante tambien provocativas yo alcance a hacer una captura de pantalla del dia que hizo la publicacion dalas me metia al canal y alcance a hacer unas capturas de pantalla aqui se los voy a dejar y y entonces a raiz de esto dalas dice que esta era una niña que practicamente se hacia pasar por menor de edad pero que realmente ya era una chica mayor la cual se dedicaba a hasta casi casi vender sus packs como los llaman sus fotos o no se si por dinero bueno pero al parecer los daba a cambio de likes pero realmente yo abri varios de los videos y y no en todos era lo que la miniatura aparentaba no osea en la miniatura se ve una cosa obviamente clickbait pero al abrir el video solamente aparecia esta chica hablando pero las miniaturas estaban bastante hot y bueno como va uno viendo la situacion dice ok este chico puede que tenga razon y no y no sea culpable de esto que se le esta acusando quizas si nada mas sea una una algo ficticio por lo cual lo quieran culpar debido a toda esta polémica que se arma y por todo lo que se ha suscitado a su alrededor a su entorno y pues sorpresa no que te llevas cuando al dia siguiente creo que si fue al dia siguiente o a los dos dias si al dia siguiente creo que fue yo lordestructure un youtuber aparentemente creo que es español yo lordestructure es quien saco la evidencia de que germán garmendia usaba bots es quien saco la evidencia de los plagios de los videos de de dogtops ya que copiaba todo el contenido de un canal estadounidense llamado the riches y ha sacado varias cosas interesantes no entonces el hizo una exhaustiva investigación ahora si que paso por paso en un video de 53 minutos de duración pero muy bien explicado muy bien fundamentado hasta lo que se puede ver yo ya lo vi completo y esta bastante bastante bien y este analisis tan profundo que nos brinda yo lordestructure en este video al parecer es la prueba suficiente para demostrar la culpabilidad de dalas aparte que pues esta chica que ahora tiene en la actualidad tiene 15 años y estamos hablando de que la conversación que se dio con dalas fue en el 2016 osea cuando ella tenia 13 años esta niña ha llegado al punto de subir su una foto de su DNI no lo que en México se le conoce como credencial de lector para comprobar que que su edad es real que efectivamente hace dos años pues ella tenia tenia 13 y en la pagina www.vozpopuli.com nos encontramos un articulo el cual habla sobre este tema nos dice que como esta chica es aun menor de edad la fiscalia de menores puede entrar de oficio sin que haya denuncia alguna de por medio ella exactamente cita lo siguiente si la fiscalia de menores entra de oficio el youtuber se enfrenta a una pena de 1 a 3 años de prisión por lo cual señores si esto llegara a suceder es muy probable que dalas visite la carcel por un tiempo a menos que ocurra otra cosa claro muy lamentable la situación pero esta bien porque esto puede seguir ocurriendo y le puede ocurrir a otras personas a otras chicas que se dejan influenciar se dejan llevar por el poder que tiene una persona en la red porque les gusta porque les gustan los videos porque se les hace atractivo porque lo ven como un ídolo hay una cierta admiración y entonces eso hace que sean un poco más vulnerables aunque quizá muchas personas no quieran verlo de esta manera el hecho de pedirle fotos a una menor de edad si es algo malo entonces que te puedes esperar de esa persona honestamente yo no tenía nada en contra de Dalas pero si tiene que pagar por algo pues como ya me lo decía una persona en los comentarios el karma llega y tarde o temprano las cosas salen a la luz la verdad siempre se llega a saber en algún momento y pues con la pena Dalas si tienes que pagar algo pues no sé cómo se maneje la justicia en España desconozco la verdad de estos temas legales no sé en qué vaya a parar todo esto pero es lamentable es lamentable que una persona que tiene un tipo de poder debido a su fama haga que una niña se embobe con él y pues haga lo que él quiera no sabemos si esta persona pueda seguir actuando igual no sabemos si ya cambió no sabemos si solamente fue un error del pasado me gustaría pensar que únicamente fue un error que él cometió por la edad por la inmadurez pero pues está cañón está cañón la situación nuevamente les repito que yo no tengo nada en contra de nadie yo nada más ahora sí que aquí vengo a dar mi opinión y hablar un poco de estos temas que prácticamente están causando revuelo en la plataforma en YouTube yo comencé a ver videos de Dalas después del debate que tuvo con Mexi y como les vuelvo a comentar realmente no me pareció una mala persona pero en muchas ocasiones las apariencias se engañan y bueno amigos no quería alargar mucho este video recuerden que yo soy su amigo Esteban Reyes y que les mando un fuerte abrazo si es la primera vez que se pasan por mi canal no olviden suscribirse dejarme una manita arriba y compartir el video no les cuesta nada también quería aprovechar para recomendarles el canal de un buen amigo mío Alejandro Sal aquí les dejo el enlace a su canal vayan chequen el contenido que tiene ese contenido muy bueno tiene ideas muy muy locas este chavo de hecho acabo de venir de su casa estábamos grabando un video para el canal que es de retos la verdad es la primera vez que hago este tipo de cosas y ya lo van a ver lo vamos a subir en estos días y pues eso es todo de mi parte amigos nos estamos viendo en el próximo video